Mitad de semana, perfecto clima afuera de este lugar. Estamos en Alias Field celebrando la apertura semiformal de la temporada 2020 de Minnesota United FC, probando los nuevos alimentos que el estadio ofrecerá a su gente. Esto es el Minnesota de hoy. Segunda victoria en menos de una semana para los Lunes. Minnesota United FC se anotó un golazo al invitar a los medios locales a la degustación con las nuevas marcas participantes y sus exquisitos platillos que se ofrecerán en los pasillos del estadio durante los Juegos de la temporada 2020 de la MLS. Eric Durkee, director de Relaciones Públicas para el equipo, dio la bienvenida al evento, dando pauta para que miembros de la prensa previsualizaran y probaran una variedad de alimentos y bebidas en los menús de concesión en el Alias Field. Los nuevos y frescos platillos fueron puestos en diferentes puntos del área VIP del estadio para ser degustados por invitados especiales. Eric Sampson, manager del servicio de comida para Delaware North, presentó cómo ambas organizaciones han trabajado con socios locales y proveedores para darle un giro global al menú y lograr que los aficionados disfruten de toda clase de sabores y calidad durante los emocionantes Juegos en Alias Field. Así, todo está listo para el inicio de la temporada. En cinco años yo me veo graduado de la universidad. Quiero trabajar en un trabajo relacionado a mi carrera. Yo quiero mejorar y dar las oportunidades que yo no tenía para la gente que lo necesita ahora. Yo me veo en cinco años teniendo mi bachelor's degree y viviendo la vida libre. Me veo graduado de los estudios y no nomás eso, pero motivando e inspirando a los jóvenes de nuestra comunidad a ser líderes para mañana. Asiste al Infonight este miércoles 18 de marzo. Juntos somos Minneapolis College.